Las cosas están saliendo mucho mejor de lo que planeamos Has hecho un buen trabajo con Chema Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien Ahora sabes que Marifer y Clara están en el mismo plan Y lo están desde que todo llegó a comenzar ¡Josemaría Lascano! ¡Clara! Nada ha sido una casualidad Todo ha sido parte de un plan Y claramente Clara no es la persona intelectual detrás de este plan Dime con quién te juntas y te diré quién eres La pregunta está muy simple Te estás cogiendo a mi vieja, no, pendejo Su novio no es precisamente inteligente, ¿cierto? Creía que Lorenzo se estaba cogiendo a Clara A pesar de que él claramente estipuló el porqué No podría ser ¿Eh? Con tu pinche corbatita De joto Él mismo se dio la respuesta y ni siquiera se dio cuenta Así que si Clara se junta con gente tan pendeja No podría ser la mente maestra Y Marifer tampoco Ya que ella está un poco loca Y es muy desesperada Suele desesperarse demasiado En especial Cuando habla por teléfono ¿Eso no te parece Una casualidad? Voy a subir ahora A su oficina A revisar su agenda Y no me hables ¿Quién era la persona en el teléfono? Nunca nos lo respondieron Pero estaba desesperada Y la agenda Que querían revisar Era la de Rodolfo ¿No te parece Una casualidad? Y casualmente Clara Se despegó varias veces De José María En el casino El mismo día En el que casi asesinan a Rodolfo Si no llega Elroy A tiempo ¿Eso no te parece tan bien? Mucha casualidad Sergio Es la clase de hombre Que toma muy en cuenta El tiempo Y se fija En todos los detalles Es un hombre que va Varios pasos Adelante de los demás Es un sádico Sí Pero muy inteligente Y es La persona que más Se beneficiaría Con la muerte De los hijos De Don César Lo quieras o no Al final Lo más seguro Es que será La mente maestra Jalando las cuerdas Detrás De todos los demás Pero pasa ya al canal Suscríbete Deja tu like Tu comentario Y compártelo En este canal Platicamos de las series Que te gustan más No solo cuando sale La temporada Sino todo el año Para no terminar Aburriéndonos Con la espera Y quienes ayudan Con su like Comentario Y compartiendo Tienen la oportunidad De ganarse su propia Tarjeta de Netflix Porque en este canal Cada 3.000 suscriptores Se regala una nueva Como la que ha ganado El Ejan Machado Favor De contactarme En la descripción Y cada 30.000 suscriptores Esa tarjeta es anual Descubrí cosas de Sara Cosas de su pasado Bueno Sabemos que las cosas Terminaron Muy mal Entre Marifer Y Sara Y el diario Que tenía Sara Que conocía Alex Tenía una letra Muy diferente A la del diario normal Si Tal vez porque Sara Tenía doble personalidad O tal vez Porque Marifer Creó un diario Para fingir Que era de Sara Toma en cuenta Que lo único Que aquí es un hecho Es que Marifer Nos ha estado engañando Y claro Que seguramente Sara está viva Y ha de estar Hasta en un manicomio Hora de fallecimiento 728 Es la regla de oro Si no te enseñan El cuerpo Muerto Es porque va a terminar Sobreviviendo Incluso A veces Aunque te lo enseñen Lo terminan haciendo Además Debemos de tomar en cuenta Que si no abortó Es por una razón Y ese niño Debe de estar vivo En algún lugar Con 17 años de edad Bruno Y volvemos al mismo problema No puedes confiar en Marifer Sabemos Por un hecho Que Nicandro Murió Por una bala Y eso Inmediatamente Nos deja pensando Que el señor César Se la terminó dando Solo que aquí Nos hacen creer una cosa Y todo pasa de otra forma Por un lado El señor César Plantó una bala En la casa de Sara Pero Nicandro Pero Nicandro Murió en Inglaterra Y fue trasladado Hacia la capital De México Mientras que el señor César Asesinó a alguien En México Ella es tu nueva secretaria Y a sus órdenes va a estar Mientras que Alex Le va a dar A Marifer Y a alguien más Rodolfo Le va a dar A la secretaria Alguien más Mientras que Sofía Y Mariana Se van a unir Sabemos Que en el pasado El señor César Terminó asesinando Y En la actualidad Ha estado Secuestrando A mujeres Sin parar Y al parecer Al fin El karma Le va a llegar Tengo que salvar a mi hija Pero yo solo lo puedo Como quedamos Desde que la primera temporada Terminó Sergio Es la mente maestra Detrás de todo esto Cuando Sara Se le escapó Alguien envió Para asesinarla Tenemos un problema Y ahora Mostrarán A quien envió Con cuchillo Para asesinarla Pero como quedamos El señor César Es quien llegó Para salvarla Y ahora nos muestran Que Alex Estará En la misma situación Pero primero Al parecer Sergio Tendrá cierto control Porque nadie va a saber Que él es el secuestrador Porque antes Hubo una explosión Donde Sergio Venía con César Tratándose de salvar A alguien A alguien Que en el hospital Terminó Donde César Terminó con las manchas De sangre Por la explosión Pero no se va a salvar Porque José María Viene de negro Para un entierro Su cara te lo dice todo Pero ya que estamos Hablando De entierros Estoy enamorado de ti Como sabemos Ese día Alex lo rechazó Pero al parecer Otro día Si se lo cumplió Ya decía yo Que lo que había En esos videos Que no nos quisieron mostrar No era lo que ya sabíamos Sino algo Que nos iban a llegar A contar Y ahora Marifer tendrá lo suyo Con Alex otra vez Pero también Tenemos Más de un muerto Pendiente Bueno De cierta manera Ya nos advirtieron Quien se va a morir ahora Porque por un lado Nos están dejando Muy claro Que mientras más Pendeja sea la persona Más posibilidades Tiene de morir Ten cuidado cabrón Se me puede perder Una bala Ya los atacó En su casa Lo asesinaron En su casa En defensa propia Y lo enterraron En su patio Y se estrena Para el 19 de mayo Pero toma en cuenta Que Nicandro Fue manipulado Marifer Tenía el control Sobre de él Y Era media hermana De Sara Y de acuerdo Al padre de Sara El loco Del manicomio Al igual que el psicólogo Había un 50-50 Que Sara Estuviera loca Pero ese 50 Ya lo tenía Marifer Y lo utilizaba Con Nicandro Quien corto El paracaídas Acuático Con otra navaja ¿Qué carajo Significa esa navaja?